Hablar de física cuántica es un poco abstracto y complejo para la mayoría de las personas, es un tema realmente desconocido para la inmensa mayoría de la gente. Vamos a intentar profundizar un poquito en esto, y hay que empezar diciendo que esto que se ve en nuestra forma física, más que una realidad, es una proyección holográfica en tercera dimensión de lo que nuestra mente está proyectando, basada en las creencias de esta existencia y existencias pasadas, y basada en la memoria ancestral, porque de los ancestros también traemos un cúmulo de cosas. El caso es que esta imagen holográfica, esta presentación personal, no soy yo. Y la mente que está proyectando y que está generando pensamientos, tampoco soy yo. Y más profundo está el alma humana, la personalidad de una vibración más sutil, pero al fin y al cabo material, tampoco soy yo. ¿Quién soy entonces? Soy la conciencia divina manifestándose y expresándose a través de esto que llamamos forma física, cuerpo humano y a través de la mente, por supuesto. Soy la conciencia divina. Si mantenemos nuestra atención concentrada en esto, vamos a tener más probabilidad de salir de las leyes materiales a las cuales está sometida la materia, entre ellas el tiempo. Vamos a profundizar un poquito más, puesto que el tema es, repito, más o menos abstracto y espero que con esto se esté aportando un granito de arena, por decirlo así, a la idea que tenemos de física cuántica. Mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Hablando de física cuántica, se vuelve un dolor de cabeza para mucha gente, o por lo menos escuchar sobre este tema es bastante complicado, porque es un tema muy abstracto. Vamos a tratar de poner esto en palabras más o menos sencillas. A ver, partamos de que lo único que existe es la unidad, pero la unidad se difurca en la multiplicidad. O sea, existen cosas porque la unidad se ha manifestado en sus diferentes aspectos. El mundo que vemos, lo que nos rodea, es el resultado de esa manifestación de la unidad. Ahora, la unidad es conciencia. Llámela usted inteligencia cósmica, inteligencia suprema, o simplemente conciencia. Si la unidad es conciencia y se manifiesta en la variedad, cada objeto, cada ser de esa variedad, es un pedacito de conciencia, por decirlo así, es una gotica de conciencia que se ha desprendido de la conciencia infinita. Si la totalidad es conciencia absoluta, el tiempo no existe para esa dimensión, digámoslo así. Porque el tiempo implica multiplicidad. En otras palabras, la conciencia es el no tiempo. Si yo, como partecita de la multiplicidad, me identifico con la unidad que es conciencia, si yo me reconozco como una gotica de conciencia emanada del absoluto, para mí el tiempo no existe. Y al no existir el tiempo, se dan miles de posibilidades en cuanto a lo que pueda ser, a lo que pueda ocurrir. Y entonces aquí ya se puede empezar a entender lo que tiene que ver con universos paralelos, con planos de conciencia, etc. Esos planos de conciencia, esos universos paralelos, son grados de la divinidad expresada a través de las partes. Pronto, un poquito abstracto, pero la verdad es que hacer este tema más claro es complicado. El caso es que en el momento en que usted se reconoce como una manifestación de Dios en la tierra, y no como un cuerpo físico o una personalidad física, en ese momento usted se está volviendo conciencia. Y al volverse conciencia, las leyes del tiempo no tienen su peso sobre usted. Y por lo tanto, al no regir el tiempo en su vida, pues desaparecen muchas cosas, como por ejemplo, el envejecimiento celular, o el sufrimiento, o el deseo. Porque en el absoluto ya todo está realizado. Entonces, ¿qué deseo puede existir? Y ya todo está ahí. Empezó a llover. Manifestación divina. Vamos a parar un momentito acá. Bueno, aquí encontré la solución a la lluvia. Entonces, ¿qué pasa? A ver, según la física cuántica, somos co-creadores de la realidad. Si en mí están todas las manifestaciones posibles de lo existente, por ser conciencia, al identificarme con la conciencia cósmica, pues en mí todo es posible, según hacia donde oriente, digamos, mi pensamiento, o mi mente, o mi imaginación, o todo junto. En otras palabras, puedo crear la realidad que me rodea. Y no solo puedo crearla, la estoy creando. Pero ese proceso de creación normalmente se da de una manera inconsciente porque nos identificamos con la forma física, con la personalidad y con la mente. Pero cuando yo soy consciente de mi ser, cuando tengo conciencia plena de mi esencia, de mis posibilidades, entonces puedo empezar a generar la realidad. se me viene a la mente un santo de la India, Satya Sai Baba, quien hace aparecer objetos de la nada. ¿Cómo puede un ser humano hacer algo así? Pues digo yo, porque ha alcanzado un nivel de conciencia tan elevado que puede manifestar y puede cristalizar, puede hacer realidad lo que proyecta en su mente. Normalmente en nuestra mente se proyectan cosas mecánicamente, pero una persona que ya tiene un nivel de vibración tan elevado hace que su mente funcione según su deseo, no aleatoriamente como ocurre en nosotros. Y al hacerlo, los átomos se agrupan, los átomos se conforman, la inteligencia infinita actúa acorde al deseo, acorde a lo que el ser consciente ha decretado y acorde a lo que la poderosa imaginación de él ha logrado ver, ha visualizado y entonces aparece el objeto deseado. Esto lo hacemos todos, en mayor o menor grado, pero repito, de una manera inconsciente. Generalmente atraemos cosas malas porque nuestra atención está enfocada en eso. Igualmente porque el sistema está diseñado para eso, para que atrayamos lo negativo, no hablemos de lo malo, sino de lo negativo, que es exponente de lo positivo. Porque no hay nada malo del todo. Entonces, pero si uno se propone, puede ir logrando poco a poco avanzar en este camino de manifestación de la realidad deseada, de llevar a cabo lo que quieren. Las personas que han hecho grandes logros a nivel de empresa, por ejemplo, han aplicado esto de una manera más efectiva que la mayoría de los mortales. porque primero se requiere creer en sí mismo, creer en que podemos y para eso hay que tener una confianza profunda en Dios que es el creador y que es el que da el poder y la fuerza. y hay que tener también una imaginación poderosa para ver que ha realizado aquello que deseamos y para agradecerlo, porque el agradecimiento hace parte de su realización. Y además hay que tener la tenacidad y la asistencia para mantenerse en el propósito. Todas esas cualidades se requieren entonces para hacer realidad nuestras proyecciones mentales. Si a mi maestro en estos días le decía a otra persona recuerde que esto y demostrado a su cuerpo es una proyección holográfica. Una proyección tridimensional holográfica creada por nuestra misma mente. Y así se genera todo. El camino de la cuántica es el camino de la espiritualidad profunda es el camino del autorreconocimiento como esencias como emanaciones del todo como emanaciones de Dios manifestadas en la multiplicidad de este mundo que los orientales conocen como maya ilusión. Espero con esto haber aportado un granito en la comprensión de este tema tan complejo para uno vivir mejor porque esto es salud, dinero y amor despertar para valientes. gracias. 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 Gracias.